¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos con Miguelón, Migueloncio. Bueno, estamos aquí en el Burger King de... ¿de dónde? De la plaza de los culos. Y nada, estamos aquí con Miguel. Miguel está un poco enfadado con el tema de los Ocupas. Y con Podemos y eso, y... Que le parece que no hacen las cosas bien. Y es evidente, ¿no? Miguel tiene razón, es que los Ocupas son una plaga, una peste. Bueno, Miguel, ¿tú qué opinas de los Ocupas? Se compina una onda, vete. No, vete por ahí, joder. Bueno, estamos aquí tomándonos un café. Miguel no quiere comprarse nada porque le queda solo un euro. Y entonces es que no puede gastar nada, joder. ¿Vale? Bueno. Y nada. Vamos a ver, nos han dado esto. Pero la propaganda tiene una rata, un problema, ¿no? No viene a la dirección. No viene a la dirección, hay que ser tolais. O sea, esto por aquí y no viene la dirección. Así que nada. Es, ¿qué es? Café del Rey Beach Club. Para ello, ¿esto qué es? ¿Una fiesta de ahí? Una fiesta, yo sé. Anda por ahí. Sí. Es que la han visto pintar de homosexual y le han dado esta... Bueno, Miguel, ¿veis que sigue teniendo el pelo en plan sobrino de... Sobrino de Rosendo? ¿Te vas a poner una coleta, Miguel? Una llegada por la cintura. Hablaros de tu próximo look, Miguel. ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber algún cambio significativo? El pelo azul y por la cintura. El pelo azul y por la cintura. Nenas, aquí le tenéis. ¿Vale? Así que además está soltero, ¿no? Así que nada, por él. ¿Vale? Luego os doy su número de teléfono, lo pongo ahí en postproducción. Y nada, está sediento de chuminillos. Así que Miguelete quiere fiesta. Bueno, Miguel está un poco tristoncillo porque se le acaba el próximo CD que está haciendo, ¿no? Miguel. ¿Cuándo vas a hacer el próximo? Cuando pueda. Cuando pueda. Así que chicos, estiraros un poquito. Se admiten donaciones al canal de YouTube para pagar el disco de Miguel. Un manager. No, un mecenas. Un mecenas. Así que a ver, toda la gente que pueda escuchar esto, por favor, si alguien tiene... ¿Cuánto cuesta? Una escográfica que me fiche. Sí, o ¿cuánto cuesta un CD? ¿Hacer un CD cuánto cuesta? 110 cada tema. No, pero en general, total, ¿cuánto vale? ¿2.000 eurillos podemos tomar? Puede ser. ¿Cuántos mil pagos tengo en los carteles? Venga, ¿2.000 eurillos que tengáis por ahí que no necesitéis? Entre pagar, luego los derechos de autor, la propiedad intelectual. Todo. 2.000 pavetes de nada, así que si alguien tiene 2.000 euros que va a tirar a la basura o que no necesita o... O hacer un CD. Eso es. O que realmente... O que le sobra. O 2.000 euros y demás. Que tiene bajo la cama y que no piensa tocarlo. Por favor, dáselo a Miguel que se quiera hacer un CD. Eso sí. Con alguna causa. Con alguna causa. El CD se lo dedicarías al mecenas, ¿no? Al mecenas. Claro. Así que nada, tenéis un poco el privilegio de que un disco de Miguelón... Tiene derecho a una foto conmigo. Y también tiene derecho a una foto con él. Y si te... Un corazón. Y si dices, ¿tienes un poquito una noche de pasión contigo? No, eso ya no. Eso ya se cobra aparte. Eso ya es contigo. Los pinchitos aparte. 200.000 euros por pinchito. Yo conmigo. No, conmigo no. Es un millonar. Bueno, si es un chico también admites la misma oferta, ¿no? Bueno, si es una chica... Si es una tía que está buena, el pinchito es negociable. Pero si es un tío, como que no, ¿no? No sé contigo ya. Esto se lo dice. Yo soy hiper hetero. ¿Y tú? Yo soy hiper hetero. ¿Y tú? Yo hetero. Dice yo hetero nada más. O sea, hetero tirando un punto a B. Así que bueno. Es ambivalente. ¿Andrógino? Es aquí el... Neloid. Sí. Neloid. Sí. Bueno. Y dime nos cuentas, Miguel. ¿Los músicos que graban contigo funcionan bien, no hacen bien? ¿Estás contento con ellos? Un músico no más. ¿Un músico no más? ¿Y el otro? El otro ya no graba. El otro ya no graba. Tomar por culo. ¿Pero qué ha pasado con él? No, que grabo con uno más. Pero yo era los dos. Yo he conocido. Pero el otro ya no lo tengo tiempo. ¿Y quién es el otro? ¿El teclado o el batería? No. El guitarrista. ¿El guitarrista? ¿El guitarrista? No, la guitarra y el otro. Sí. Bueno, muy bien. Pues nada. ¿Y qué pasa con los... Hace mucho que no va. Las quedadas de... Hace mucho que no va. Ahora que sigo hoy en día. Ahora que sigo hoy en día. Ahora que sigo hoy en día. Bueno, de todas maneras, Miguel, deberías un poco aclararnos... ¿Qué es eso de Pumapunco? ¿Qué es tu nombre de perfil? ¿Qué es Pumapunco? ¿Eso qué es? ¿Te has inventado esa palabra o qué existe eso? Es Pumapunco, en verdad. Es una ruinas que hay en Bolivia, en la Tijuana. ¿Qué es una ruinas? Ahí en Bolivia. ¿Qué hay en Bolivia? ¿En la PAJ, en Tijuana, por lo has dicho? En el lado de Tijuana. ¿Y de qué época son esas ruinas, Miguel? No se sabe. No se sabe. Fechado en el no se sabe antes de Cristo. ¿No? Son muy antiguas. Son muy antiguas. Antiguísimas. Tanto como Sara Montiel. Ha construido... Ni cómo. O sea, que podrían ser alienígenas como las pirámides. Los alienígenas no existen. La niña yo también está por ahí. Pero han hecho personas humanas. Los alienígenas no existen. Los alienígenas no existen. Afirmación categórica de Miguel Oindie. ¿No? Eso es un cuento chino. Cuento chino. Filipino. De Star Wars. Vale. De la guerra a los mundos. O sea, que entonces los alienígenas no han podido venir a la Tierra. Pues hace poco salió en Antena 3 que el Pentágono estaba alucinando por una tecnología de unos aviones que estaban haciendo unos vuelos en el aire que no entendían. Eso no lo has visto. En Antena 3. Lo han puesto en Antena 3. O sea, que tiene que ser que algo de verdad debe... Sí. Fíjate. Entonces... No, no, no. Es cierto. Es real. Bueno, Miguel es que está un poco ofuscado con los ETs. No le molan. Porque es que Miguel cree que los ETs van a venir a la Tierra y le van a quitar el moje a Miguel. No, y el moje, las nenas. Van a cantar mi canción. Claro, porque es que ha escuchado el rumor de que los ETs tienen dos penes. Entonces está como muy mosqueado de que vengan y le quiten a él el joyeteo. Entonces está enfadado con ellos. No quiere que vengan. ¿No, Miguel? No, no, no. ¿Sí? Ya son muchos de aquí. Somos muchos de aquí. ¿Cuántos somos, Miguel, ya? Ya tenemos bastante como padrón a los ETs también. Exactamente. Ah, a tomar por culo. Que se vayan a otra galaxia, ¿no, Miguel? Joder. Coño. Bueno, muy bien. ¿Y qué más...? ¿Y qué te ha parecido la...? Extraterrestres ilegales. No es que salte en la valla, sino que salta en la estratosfera venera y tal. Hay que joderse. ¿Qué te han parecido las elecciones? Bueno, ha ganado el PP, al final. Bueno, al final la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para la derecha. Pero en general... Por lo menos en Madrid que gane el PP. Por lo menos en Madrid que gane el PP. Muy bien. Lo demás ya que ganó el PP. Exactamente. ¿Y qué te parece, en general, a nivel nacional, las elecciones a nivel europeo? Es que no me he puesto a mirar que no gana más ya. ¿No? No, nada, ¿no? No, nada, nada. Y lo dices tú. Sí, lo dices tú. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Bueno, ha habido un poco de todo. De otras maneras hay ayuntamientos que todavía hay que ver con los pactos y el recuento. Porque ha habido un poco de tongo con los votos y tal. Resulta que zonas de Madrid que de repente todos los votos son de un partido bastante desconocido. O sea, por lo visto la empresa que ha hecho el recuento de votos ha sido un poco chapuza con ello, ¿no? Y se está investigando. Así que nada. Bueno, Miguel, ¿y qué opinas de que en Francia pueda ganar Magui Lepen, la ultraderecha? No creo que gane. No cree que gane. Eso se quedan siempre al margen. Se quedan siempre al margen. ¿De qué? ¿De la realidad? ¿O de esta dimensión? Siempre ha ganado. Siempre ha ganado los mismos. Siempre ha ganado los mismos. Porque él está como un poco que no tiene ilusión por la vida. ¿No? Solo le interesan dos cosas. Las mujeres y sus discos, ¿no? Claro. Claro, joder. ¿Sí o no? Sí. ¿Para qué más? ¿Santo Tomás, no? ¿Para qué más, San Blas? Oye, ¿dónde está Piedi? Se ha ido a la vida. ¿Pieduchi? ¿Dónde estás? La Piedina. ¿Quién es que no...? Saludos a los extraterrestres. ¿Sí? Estamos ahí. Ponemos a los marcianos. Qué fuerte. Bueno, ¿y qué más nos cuenta Miguel? Venga, cuéntanos algo más, jolines. Bueno, mandamos saludos a la peña de DAP. Un saludo a Maitane, por ejemplo. Venga, ahora te toca. Saludos a Jairo, a Bonnie, a Alfonso. Venga, ¿qué más? A Lidia. A Nuria, a Lidia, a Miriam. A Beatriz. A Beatriz. A Julio. A Julio. A Jaime. Julio saldrá a la Tierra plana, ¿no? Sí. A Jaime. A Jaime. A Paula. A Paula. ¿Cómo se llamaba su marido? No sé. No tengo muchas ideas. ¿Qué nombre ha cuido? Juan Pedro. Juan Pedro. Ahí está, muy bien. Bueno, ¿y qué más? Ya no sé si hay más gente. Sí, bueno. Pero bueno, ¿y qué has hecho hoy Miguel? A Mario de Nuria también. A Mario de Nuria también. A Luis Pérez. A Luis Pérez. Venga, ¿y qué has hecho hoy Miguel? O sea, Miguelón. Miguel. En el burger conmigo. Ha estado toda la mañana estudiando. Aquí es donde le veis. Es informático, Miguel. Sabe abrir un archivo Word y mandar un email. Si necesitáis... De clases de canto. También da clases de canto. Prepara grandes tenores para óperas importantes y eso. Si quieres cantar en la escala de Milán, migueloide. Da clases con él. ¿No? Di tu número de teléfono si quieres. Que te llamen las nenas y eso, ¿no? ¿No? Claro. Joder, eso. Eso por privado. Eso por privado. Nenas, por privado. ¿No? Y aquí está el salable. ¿No, Miguel? Bueno. Ahí es que es muy callado. ¿No? Hoy no te has afeitado. Claro, si me ha dado un afeito. Se viene a afeitar. ¿Hoy no se ha afeitado porque es una promesa? No, bueno, no he tenido tiempo. No he tenido tiempo. Te levantas muy pronto, ¿no, Miguelón? ¿A qué hora te levantas? A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Y luego se va a Mercamadrid a descargar cajas. Y con esa pasta que saca, se agraba los discos. No, ¿en serio a las 2? No, mentira, ¿no? A las 7, 7 y media. A las 6. A las 6. Se hace una gallolina y a trabajar. Desayuna. ¿Desayuna? ¿Qué desayuna, Miguel? Unas magdalenas y unas galletas. Unas magdalenas y unas galletas, ¿viste? Unas rosquillinas. La que tiene agujero, ¿no? Bueno. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Sodos? Leche. Con leche, ¿no? Con milk. ¿Con leche de qué? ¿Leche de macho? De vaca. De vaca. Bueno, muy bien. Pero, bueno. Qué campeón. Yo desayuno en matona. Y me tomo una galleta con un café. Y ya está. Y luego ya he comido en el Pass & Company por 1,50 millones. Te lo he dicho, ¿no? Un cistro de menú por 1,50. Ha estado muy bien. En fin. Bueno, 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 bueno. Miguelón con su pelaco ahí en plan... Rosendo, míralo. Sí, sí. Bueno, ¿algo más quieres decir? ¿No? Decirle algo a las chicas de YouTube. ¿Qué tienes el salami en oferta? ¿No? No quieres, ¿no? Miguel es que es de pocas palabras. En fin. Le agobia un poco esto de los vídeos. Bueno, chavales. Queda. Nos vemos en la próxima quedada. ¿Cuándo será la próxima quedada? La quedia de aeste, no sé. La quedia de aeste. La quedia de aeste. El sábado. El sábado. Ah, ¿este sábado hay ida? No, o sea, hay que abarruzar, ¿eh? Viernes, solo viernes. Bueno, pues nada. Venga, que Miguel está ya un poco cansado. Mejor este viernes. Mejor este viernes. Venga, vale. Pues eso. Solo la venga. La que me dices, mejor este viernes. Vale. Pues nada, venga, Miguel. Lanzo un beso a nuestros admiradores. Sí, sí. Venga, un besito así. A ver. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Venga, un poquito? Qué nombre, qué nombre. A la venga, chavales. Adiós.